La Defensoría del Pueblo alertó por la presencia de grupos armados ilegales en 17 sectores de las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar en Bogotá. La alerta temprana asegura que las disidencias de las FARC, milicias del ELN y bandas criminales utilizan corredores para el negocio de narcotráfico. La alerta temprana con fecha del 1 de junio advierte sobre la presencia de grupos armados ilegales en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar en los últimos años. ...integrantes de grupos armados ilegales post desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, autodenominados como las Águilas Negras, Bloque Capital, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los rastrojos comandos urbanos de estructuras armadas como los costeños y los paisas y de miembros de las disidencias de las FARC-EP. Hay disputas entre esos grupos armados ilegales según la alerta buscando el control del tráfico de estupefacientes, los cobros a cambio de seguridad o por el uso del espacio público y el mercado negro de las armas, entre otros, generando graves riesgos para la población. Reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y jóvenes, desplazamientos intraurbanos, homicidios selectivos, amenazas sobre líderes sociales, comunales y políticos de partidos en oposición, así como defensores de derechos humanos, riesgos sobre población socialmente estigmatizada, excombatientes de las FARC-EP y desmovilizados. Las tres localidades resultan claves por una razón, son estratégicas para las rutas de entrada y salida del narcotráfico en Bogotá. Líderes sociales, niños y jóvenes, minorías étnicas, desplazados, campesinos, comerciantes, habitantes de calle, inmigrantes venezolanos, entre otros, son los más vulnerables. Advierte que estarían recibiendo amenazas por rechazar propuestas de reclutamiento. Campesinos, indígenas y afrodescendientes en situación de desplazamiento forzado quienes estarían recibiendo amenazas luego de rechazar propuestas de reclutamiento y o utilización ilícita que se presentan en algunos sectores de la localidad de Ciudad Bolívar. La Defensoría pide a las autoridades tomar acciones urgentes de prevención y protección para los habitantes de estas tres localidades.